Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función, quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble Y realmente épico porque acaba de salir el capítulo número 65 de Skibit y Toilet A las 8 de la mañana hora española lo ha subido, imagino que LATAM lo habrá subido a la madrugada Pero bueno lo importante es que ya lo tenemos, tiene pinta de ser la batalla entre los titanes Skibit y los titanes Camera y Speaker Así que esto va a ser una locura, por lo que antes de nada todo el mundo tiene que ir a dejar su like, suscribirse al canal Y activar la campanita rápido ahora mismo por favor porque es el momento ahora o nunca Tengo un hate por las nubes, el capítulo es larguísimo, ha tardado una semana en subirlo y esto va a ser una completa barbaridad Así que vamos todos juntos a disfrutarlo, ¡vamos allá! Vale amigos aquí estamos, primero lo reaccionamos, luego lo analizamos Vale los... ¡Oh no! ¡No! Un Skibit y policía de los antiguos Pero bastante mejorado matando... ¿Le ha perdonado la vida al cameraman? ¡Madre mía los Skibitis! ¡No! ¡El científico! ¡Dios! ¡El G-Man! ¡Uh! ¡Está reventado el G-Man! ¡Ojo! ¡Se viene! ¡Amigos! ¡Wow! ¡Se viene! ¡El momento que tanto hemos esperado! ¡Por fin! ¡Espera! ¡Se van! ¡Lo han abandonado! ¿Cómo? ¡No! ¡Han traicionado al G-Man! ¡Se prepara para luchar! ¡No! ¡No va a poder hacer nada contra ellos! ¡Escudo! ¡Speaker! ¡Papá! ¡Con todo por su venganza! ¡Camerapón! ¡Te dispara! ¡No! ¡Le vuelan todo! ¡Va a morir chicos! ¡Me va a dar hasta pena eh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Uh! ¡Oh! ¡Aguanta el Cameraman! ¡No! ¡No! ¡Tira de la cadena! ¡No sirve tirar de la cadena! ¡Eso se vio hace muchos capítulos! ¡Que no servía! ¡Ojo! ¡El G-Man que se los está tanqueando! ¡Hola! ¡Martillazo! 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 ¡No! 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 ¡El martillo! ¡El martillo de Cameraman! ¡No! ¡Dios! 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 ¡Pero esto que está haciendo! ¡El G-Man aguanta! ¡Pero llega el titán Speaker-Man! ¡No! ¡Le ha reventado los ojos! ¡Dios! ¡Y el titán Cameraman! ¡Ahora lo remota! ¡Dios! ¡Qué capitulazo! ¿Lo han matado ya? Sí, amigos. ¿Cómo? ¿No era el G-Man? ¿Qué? ¡No! ¡Era una trampa! ¡No! Bueno, el Speaker-Man ha huido, pero el Cameraman ha logrado pararlo con el escudo. ¿Está bien? Dime que está vivo. ¡Dios! ¡Titan Speaker-Man está reventado! ¡No! ¡Le falta un altavoz y todo! ¡Y titán Cameraman está en llamas también! ¡Dios! ¡Da un like! ¡Pero muy a duras penas! ¿Qué? No, un dislike. ¡Es el primer dislike que recuerdo en mucho tiempo! Bueno, amigos, lo que acabamos de ver es un señor capitulazo. ¡La derrota de los titanes! ¡Una completa locura! ¡No me esperaba para nada ver esto! Y estoy muy triste, pero por otro lado, creo que ya es momento de que venga el papá de los titanes. Esto realza más mi teoría de que va a volver Titan TV Man. Así que vamos a analizar el capítulo para ver todos los detalles, todas las movidas, porque esto ha sido espectacular. Vale, aquí lo tenemos. Vemos cómo empieza el capítulo. Quiero aprovechar para decir que todo el mundo deje un like ahora mismo como botón de Vuelve Titan TV Man. Porque lo necesitamos. Ahora más que nunca necesitamos a nuestro titán favorito. Por favor, vuelve el titán favorito de este canal. Siempre tiene que volver. Así que lo necesitamos. Muere... Espera un momento. Muere el primer cameraman con un Skibir y policía. Vale, fijaos. Le dispara. ¡Uy! Eso es bastante doloroso. Bastante duro. Y lo que podemos ver es que había uno decapitado al lado. Y aquí tenemos el Skibir y policía que les perdona la vida. Supongo que porque vienen los titanes y lo nota. Y este es un Skibir y policía de los que hace muchos años que no veíamos. Porque antes estaban los Skibir y policía normalitos. Pero llevábamos mucho tiempo sin ver a uno tan mejorado menos. Y bueno, sigue la cosa, ¿vale? Ahí vemos a Skibiris de todo tipo. Que si arácnidos, que si el que es como supersónico con sus cohetes que se está dando bastante por culo. Aunque no se note tanto, ese está molestando bastante. Uno con sierras. Otros voladores. El Skibir y Toilet científico. Y bueno, el G-Man. Que con el G-Man ahora tengo muchas teorías. ¿Es el G-Man realmente el G-Man? ¿Hay otro G-Man? O sea, esto me ha rayado bastante, la verdad. Porque está bastante reventado y se puede ver que es él. La cosa es que todos los Skibiris aquí como que le están haciendo una trampa al G-Man Skibir y Toilet. O sea, se han reunido todos para luchar contra los titanes. Pero lo que están diciendo es como... Sí, sí, vamos a luchar. Vamos a luchar, G-Man. Obviamente aparecen los titanes. ¡Qué madre mía! ¡Cómo os quiero! ¡Cómo os quiero, amigos! ¿No sabéis lo mucho que os quiero, titancillo? ¿No lo sabéis? Aparecen. Y claro, aquí se van todos. El G-Man que estaba hasta sonriendo en plan... ¡Ja, ja! Vamos a matar a los titanes. Fijaos la cara de... ¿Me habéis abandonado? Y el maldito científico cerdo como con su sonrisa malvada le dice... ¡Chao, chao! ¡Dios! ¡Mirad la cara! ¡Pobrecito! De verdad, me ha dado una pena aquí el G-Man. Creo que no me había dado tanta pena nunca nadie porque... ¡Madre mía! Y aquí, claro, lo que parece es que en realidad este G-Man no es el G-Man. O sea, vamos a ver, vamos a ver. Se gira, dispara. Bueno, ese rayo poco hace. Ya hemos visto que ese rayo no le hizo nada a Titán de G-Man en su día. No se lo está haciendo a Cameraman. Y Speakerman va con todo. Le dispara en la cabeza. Titán Cameraman procede a dispararle ahí en todo el cepolo. Le quita los cascos para que Speakerman le vaya con su frecuencia. O sea, mojo este detalle y no me había fijado cómo combinan ataques. Porque el Cameraman le huele a los cascos, perdón. Y Speakerman ve que al tener las orejas libres le puede meter la frecuencia por el culo. Digo, por las orejas, por las orejas. G-Man se va con todo. Que por cierto, G-Man es más grande, ¿verdad? G-Man antes era tan grande. Bueno, da igual. Va con todo. Y Speakerman tira de la cadena. Pero ya se vio en un capítulo, hace muchísimos capítulos, no recuerdo cuál era, que tiraron de la cadena de G-Man. Del primer G-Man no tenía ni cohetes aún, solo tiraba rayos por los ojos. Y no funcionaba, o sea, no funcionaba. Speakerman, bro, actualízate los softwares y los hardwares porque eso no funciona. Vale, cae G-Man, pelea hasta el final con todo. Le mete un cabezazo estratosférico que ni Zidane a... A Cameraman... Speak... Speakerman que... No voy a decir lo que parece, pero está ahí intentando. Miradlo. Miradlo. Y le mira en plan, oye, bro, ¿por qué esto no funciona? Algo está fallando aquí, ¿eh? La verdad es que en todos los momentos del anime me encanta. Bueno, le dispara con el rayo. Fijaos que ahí Speakerman ya tiene fuego. O sea, Speakerman sigue siendo más débil que Cameraman. Y se nota porque el rayo del G-Man ya le afecta bastante. Este rayo, recordemos, que no le afectaba a Titán TV-Man. O sea, que Titán TV-Man, a que aún no hemos visto cómo va a ser mejorado, ya era más fuerte que el Titán Speakerman mejorado. Para que os hagáis una idea. Vale, le mete un muy buen martillazo. Se gira con todo G-Man. Fijaos, vamos frame por frame para verlo todo. Para ver también si sale nuestro querido Dafuk. Boom, hay que fijarse en todo. Le va martillazo, martillazo. Aquí ya realmente el cameraman ha dicho a tomar viento. Yo es que estoy cansado de ti. Voy a ir martillazo, martillazo. Fijaos con qué rabia, ¿eh? ¡Pah! Martillazo. ¡Pah! Martillazo. Y ahora, bueno, le engancha, le mete puñetazo. Esto es rabia pura. Fijaos cómo sale sangre. Creo que nunca había visto un capítulo tan sangriento, ¿no? Tan violento de Skibe de Toilet. Y me encanta, pero no a la violencia, ¿eh? ¡Pero me encanta! ¡Madre mía, cómo lo revienta G-Man, que va con todo! El escudo de Cameraman es una barbaridad. Este escudo está rotísimo. Y ahí aparece con los cuchillos. Me gusta esto de que los Spikerman ataquen siempre con cuchillos. No sé, mola la verdad. Lo hace el héroe. Lo hacía el titán Spikerman, que se lo hizo al titán TV-Man. Pero ahí lo hace. Le deja los ojos reventados. Y bueno, ya titán Cameraman le fulmina del todo con su núcleo. Y vamos a ver esto, porque aquí lo acaba de reventar y esto es lo que me ha dejado más rayado. Miran dentro y en verdad el G-Man no es el G-Man. O sea, es como un Skibidi con una especie de... No sé, es muy raro, ¿no? O sea, es realmente una réplica del G-Man porque era igual de fuerte que el G-Man. O sea, les ha dado pelea de la misma manera que se la hubiera dado el G-Man. Eso significa que pueden hacer G-Mans infinitos. Eso significa que estamos bastante jodidos hasta que aparezca titán TV-Man. Fijaos cómo le mira. Se da cuenta, lo suelta y esto era clarísimamente una trampa. Porque es que van con Skibidi Toilet. Súper... ¿Cómo decirlo? Súper explosivos. Skibidi Toilet trampa. Skibidi Toilet 11... No, no quería decir eso, perdón. Y fijaos. Bueno, Titán Cameraman se protege como puede. Titán Spikerman alcanza a salir volando. Y el Cameraman, la frecuencia se le va un poco al carajo por la explosión. A ver ahora cuándo la recupera. Vemos, esto es una escena bastante dolorosa porque... Titán Spikerman está reventado. Le falta un altavoz, no sé si os habéis fijado. Y, esperad un momento, vamos a verlo. Aquí creo que puede haber algún easter egg. Vale, lo primero, Titán Spikerman está en llamas, ¿vale? En llamas, o sea, reventado. Le falta uno de sus altavoces grandes, el de su lado izquierdo le falta. Y Titán Cameraman, vamos a ver cómo está porque está también en llamas. Y él no le faltan piezas, pero como podéis ver, está como su núcleo parpadeando, su cara parpadeando. Se le ven los rayitos de que está bastante reventado. Y de que realmente han perdido esta batalla. Han ganado, han sobrevivido, han matado al Skibidi, pero igualmente han perdido. Y Dan, no sé si alguna vez en la vida se había visto un dislike en el... ¡Ah, le falta el brazo derecho! ¡No lo había visto! ¡No! ¡No lo había visto! Ese es el del martillo, ¿verdad? ¡No! ¡Dios! Bueno, da un dislike de, obviamente, hemos perdido. Hemos matado al G-Man, que no era el G-Man o sí. No sé, es muy raro todo. Pero hemos perdido. Fijaos, qué completa barbaridad de capítulo, amigos. Así que, amigos, hasta aquí hemos llegado. Por favor, quiero que todos pongáis en los comentarios vuestras ideas, teorías, reacciones. Yo estoy bastante triste. Sabía que habían perdido cuando he reaccionado los titanes, pero que a Spigerman le faltaba un altavoz. Y que a Cameraman le faltaba un brazo. No lo había visto. Y esto me pone muy triste, porque si perdemos los titanes, lo perdemos prácticamente todo. Estamos bastante mal, amigos. Creo que no hay posibilidad ahora mismo de remontar esta batalla, a no ser que Dafuk Boom por fin lo haga y nos traiga de vuelta al titán que tanto tiempo hemos esperado. Porque en todo este tiempo, en los directos que hemos hecho, en los capítulos, en los así sería el capítulo, tal, siempre hablamos de Titán TV Man. Siempre lo queremos de vuelta. En este canal ha sido en el que más ha gustado Titán TV Man de lejos. El que más visitas tenía. El que más queríamos. Así que, por favor, Dafuk Boom, hazlo y que vuelva nuestro titán favorito. ¡Le necesitamos! Bueno, en fin, amigos. Dicho todo esto, yo, por desgracia, me despido ya de vosotros. Mil gracias de corazón por acompañarme en este increíble capitulazo. La verdad es que los capítulos de Escribditoria ahora mismo están en llamas. Están increíbles. Son insuperables. Están en un nivel altísimo. Y espero que así siga siendo. Para el próximo, confío también en poder hacer un directo esperándolo con vosotros. Y para ver, sobre todo, la vuelta de Titán TV Man. Leo vuestras teorías y, por supuesto, no os olvidéis de dejar un like, de suscribiros al canal y de activar la campanita. Nos veremos en la próxima con más. ¡Adiós!